Más de 2.000 cubanos están al centro de una tensa crisis en Centroamérica en estos momentos. Ellos están tratando de llegar a Estados Unidos, intentando cruzar de Costa Rica a Nicaragua, en su camino hacia el norte, pero el gobierno de Managua les ha negado la entrada. Están prácticamente atrapados entre ambos países y su conflicto político. Angie Sandoval está aquí, habló con los familiares de algunos de estos cubanos en Miami que están desesperados, Angie. Así es, María Celeste. Hasta hoy ir un éxodo a cuenta gotas, pero la cifra de cubanos llegando a Estados Unidos por la frontera es preocupante. Casi 20.000 han arribado por México en lo que va de este año, 66% más que el año pasado. Este grupo de casi 2.000 cruzó ayer hacia Nicaragua sin permiso y fueron devueltos a Costa Rica por la fuerza. Caos en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Allí nos tiraron gases de limógeno, nos dieron golpes a las mujeres embarazadas. El ejército sandinista usa la fuerza para repeler a casi 2.000 cubanos, que intentaron entrar a Nicaragua para alcanzar Estados Unidos. Costa Rica estaba obligada a evitar por todos los medios a su alcance que estas personas se dirigieran a la frontera con Nicaragua. Entre ellos, Jordanis Casanova y su esposa, Lyslenia Hernández. Dicen que están totalmente desesperados, angustiados. En Miami, sus familiares esperan ansiosos, más noticias. ¿Qué es lo que más les preocupa a ustedes en este momento? De que les pase algo, de que sean deportados. Para la mayoría ha sido una peligrosa y larga travesía. Desde Cuba hacia Ecuador, de allí hasta Colombia, Panamá y Costa Rica. Se van, dicen... Por la mala economía que hay en Cuba, que no hay dinero, no hay comida. Pero las autoridades costarricenses temen que vengan más. Esto está alimentando el crimen organizado en nuestro país. Precisamente esto es resultado del desarrollo de una desarticulación de una banda de traficantes el lunes pasado. Ante la negativa de Nicaragua de aceptar a estos cubanos, Costa Rica les está brindando albergue temporal, mientras que grupos de derechos humanos les buscan una salida legal. No permitirles el paso por vías legales, por vías legítimas, es prácticamente condenarlos a que sigan siendo víctimas de las redes de tráfico. Hoy el gobierno costarricense ha interpuesto una queja contra el de Nicaragua por haberle prohibido la entrada a estos cubanos, creando, según Costa Rica, una crisis humanitaria. El gobierno de Managua culpa al de San José de no detenerlos y reitera que no los dejará entrar porque violentaron la seguridad pública. Gracias. 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 Gracias.